Chavales, desde que un año ha lesionado al jugador del Madrid ha aprovechado muchísimo para acercarse a Abril Y cuando digo muchísimo, es muchísimo Se acaban de secantar puntos Está diciendo que vengan, lo está diciendo que vengan Ay, que lo está eligiendo bikini Ay, esa es una chica cuando le gusta a un chico Uy ¡Una! ¡Qué locura! ¡Eh! ¡Chavales! Estás con demasiado, demasiado contento, ¿no? Ay, segurote, por favor, sacola aquí al escenario ¿Qué dices? ¿Qué escenario? ¡Este es tu, este es un humano! ¡Escarata, mi pez! ¡Escarata, escarata! ¡Pone la música! ¿Qué? Estás demasiado, porque demasiado contento, Unai Ya, porque desde que mandé al jugador del Madrid al hospital, pues mira, me va la vida mucho mejor Hombre, te he visto muy, pero que muy pegado a Abril Además, mira, una A de Abril, mira, 18 kilómetros 18 kilómetros, sé que se vea Real, eh, no fake, no fake A ver, a ver, a ver, Ulai, que esos son zombies que no sé, crack, que eres un crack, que estás desde el chulo Pero bueno, hombre, he visto que estás demasiado cerca de Abril, ¿eh? ¡Ey! ¿Cómo lo sabes? ¿Qué más has espiado ahora? A ver, sí, la verdad es que te hemos espiado ¡Bien! ¡Eh, eh, 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 eh ¿Y ahora qué vas a hacer con Abril, Unai? Ahora voy a preparar una pedazo de cita ¿Una pedazo de cita? ¿Y dónde lo vais a hacer? Pues yo tenía previsto hacerlo en el cine En el cine ¿Y tú crees que Abril aceptará ir contigo al cine? Hombre, si yo veo, sí Sí, para que vea que yo soy mucho más rico que el Juegos del Madrid Ahí es más chulo, mea, mea ¡Po, pom! Yo creo que 100% me acepta No sabes si va a aceptar La verdad es que la situación está bastante, pero que bastante, bastante complicada Venga, Arta, porfa, a ver esa pregunta Vale, ¿tú quieres que yo vaya a preguntarle a Abril si quiere ir contigo de cita? Sí, hombre, es claro, venga, sí Eh, mirad esa cervecita, eh Si la convences, te doy una cadena aquí de mi real hasta la muerte Arraba hasta la muerte, puñeta Pa, 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 pa Vale, ya me voy, ya me voy a preguntarle a mi mujer Que tiene que saber, tú sabes, papi Tú quédate aquí, vale, bambino Bambino, tú quédate aquí, te quiero My papasón, tú quédate aquí Venga, aunque Dejándome de bromas, nos ponemos serios A ver, yo creo que va a decir que sí Porque mira, hoy Yo hoy le he ayudado muchísimo Le he ayudado a poner libros Le he elegido el bikini que querían Que no sé dónde iba Le he ayudado a un montón de cosas A leer, de todo, o sea Espero que diga que sí Para saber si Abril iba a aceptar la invitación del cine de Unai Primero tenía que preguntarle a la reina del chisme Cómo lo iba a hacer Natalia, Natalia, Natalia Natalia, ¿pero qué estás haciendo? Pues estoy viendo una peli ¿Estás viendo una película? ¿Por qué? Pues porque me apetece y tú no quieres hacer nunca nada Escúcheme, hablando de películas Te voy a preguntar lo siguiente Cómo hacer para que una chica Venga con un chico al cine Me estás preguntando Cómo vas a tener una cita con otra No, 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 no Es para un like Es para un like Para mí, un like Vale Eso sí, chicas Pero antes de seguir Con mi estrategia para invitaros al cine ¿Qué me decís del nuevo pack de... ¡Está buenísimo! ¡El nuevo pack de Arta Mola! ¡Está impresionante! No te olvides que los nuevos packs Son descuentos exclusivos Hasta el día 29 Tenemos el pack de las chicas Con un 10% de descuento Tenéis este pack Con un 10% de descuento Y tenéis este Con un 5% de descuento Sí, ¿y sabes qué más te voy a descontar yo? La bolsa de palomitas que he comprado Bueno, no te preocupes Bikines en rosa, blanco y turquesa Guapísimos Palda pantalón en blanco y en negro Espectacular Bañadores de chico en azul, rojo y rosa ¡Brundales! ¡Era la primera línea de descripción ya! ¡Aprovechad! Vale, y para lo de abrir primero Hay que saber si ella va a aceptar o no Vale, vale, de eso no te preocupes mi amor Tú quedas aquí recociéndolo absolutamente todo Y yo voy a encargarme de eso Ahora vengo Guapa A veces pienso que estoy con un alien Abril, abril, abril Hace mucho sol Por lo cual crema solar ¡Vamos! ¡Es crema solar, Abril! Oye, dejame Para que no te quemes Yo me estoy preocupando por ti Que estás demasiado roja Cuando se nombra un al Mentiroso Mentiroso Que os he estado viendo Desde que no está Yuki Y a veces estaba que sí juntitos Que sí leyendo el libro Que sí eligiendo el nuevo bikini de Arta Moda Estoy escuchando a Abril hablar con Arta Vale, ¿qué están hablando? Estaba escogiendo el bikini corona Porque me voy a ir a la playa con Yuki ¡Arta! Vas a ir a la playa con Yuki Yuki con maletas así ¿Así o qué? No, porque me ha dicho que ella se está recuperando Y le quedó Ah, se está recuperando ¿Y Unai sabe que estabais eligiendo un bikini Que te vas a ir con Yuki a la playa? Pues claro que lo sabe Sí, estás tiempo desde segunda Y si yo ahora mismo voy y le digo ¡Una! ¡Abril! Ah Cállate, no Entonces no lo sabe, ¿eh, Abril? Bueno, y si no lo supiste, ¿qué pasa? Bueno, da igual Yo simplemente te vengo a preguntar ¿Cómo sería tu cita perfecta? Están hablando de citas ¿Abril va a tener una cita con quién? Pues a mí me gustaría, no sé Un picnic en el bosque o así Ah, un picnic en el bosque apuntado Ir a un restaurante ¿Restaurante tipo McDonald's o lujoso? Pues obviamente de mucho dinero O sea, es que es obvio Restaurante lujoso de mucho dinero ¿Vale? Segunda cosa apuntada ¿Y la tercera? En una playa con las zonas del mar ¡Ah! Por eso te estás yendo con Yuki a la playa Bueno, es que me gusta mucho la playa Y a él también Entonces pues tenemos muchas cosas en común Ah, muchas cosas en común Sí ¡Ya! Pero si Yuki está en el hospital Que una le reventó la pierna ¿Y no te gustaría ir a ver el cine? En plan una pantalla gigante Una película gigante romántica Con algún chico guapo ¡Sí! Con un chico guapo En plan rollo con el pelo así castaño Así Así súper chulo A ver, te estás pasando un poco A mí me gustaría ir al cine con un chico Que sea guapísimo Que sea de mi tipo ¡Como yo! Vale, vale O sea que tú Estarías dispuesta a ir al cine con un chico En plan rollo Y con un chico que te parezca guapo en general, ¿no? Sí, con Yuki Pero con otro chico en general Me cago en la leche Maldito arte Ella está tramando algo En plan rollo de aquí A un futuro así eso Sí, con Yuki en un futuro Vale, vale Pues Abril, venga Toma Venga Pues ahora mismo ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Oye! ¡Fuuu! Arta se va a cagar Tengo que hablar con Sergi Que empecé a hacer el plan De anti hermanos rusos Y así nació el plan anti hermanos rusos Que nos iban a poner las cosas Muchísimo más difíciles que nunca Porque recogieron del hospital Al jugador del Real Madrid Yuki Y lo trajeron directamente A casa Eh, chavales Aunque me ha dado un poco más No pasa nada Estoy recuperado ¡Así me gusta, tío! ¡Así me gusta! Y chavales ¿Sabéis cómo los llamamos? ¡Team Oldbornigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué conocimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Dime, dime! ¡Dime! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dime, dime, papi! ¿Qué te ha dicho? Bueno, pues básicamente Abril me ha dicho que sí Que sí Que iría al cine No le he preguntado exactamente por ti Pero se ha emocionado Cuando le he dicho Oye, pues tú irías al cine Con un chico Sí, ¿no? Y ha dicho que sí Que le gusta mucho El tema del cine y tal Además, escúcheme Cuando vayamos a hablar Si eso Tú le regalas esto, ¿vale? La A La A Y con una coronita La A de la reina Tú eres mi reina Yo soy tu rey Y tal, ¿vale? En plan rollo Tú le comas la cabeza Así, cien por cien, ¿vale? Unai ha estado muy cerquita de Abril, ¿eh? Y a ver si me ha estado roto con la Unai, ¿eh? ¡Buah! Te lo juro Lo voy a reventar Sí, 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 sí ¡Vamos! No me fío yo mucho, ¿eh? Nos necesitamos una opinión femenina Una opinión femenina ¿Y quién puede ser? Valeria ¡Ve, Valeria! ¡Es verdad! ¡Vamos a por Valeria! Chavales, sus tiros han quedado Urgantamente que doros hasta el final Vale, chavales, os voy a explicar ahora mismo el plan Así que escuchadme que lo voy a explicar solo una vez Vale, no chilléis porque está aquí Abril Abril está aquí dentro Que la he visto yo por la ventana Y está leyendo el nuevo libro de Arpa ¿Qué pasa? Tenemos un plan Yo voy a entrar con Sergi a distraerla Sí Y cuando ella esté un poco distraída Vas a entrar Tú eres chaval Vas a entrar en la habitación Le vas a cerrar los ojos Y vas a decir ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y tú la sorprendes Yo la sorprenderé Pero también tengo dos regalos Mira, tengo una moneda de 1200 euros De Disney Y también Tengo una pulsera De diamantes Que está valorada en 1000 euros ¡Oh, andame, Sergi! Esta es una maldita pulsera de diamantes, tío Esto, esto es de oro ¡Uy, tío! Una moneda de oro ¿Pero tú le has sacado todo esto? Pues de mi casa Bueno, es que es verdad Que juega en el Madrid Tiene mucho dinero Vale, pues vamos a empezar con él Toma tus regalos Y la sorprenderás Y seguro que le va a encantar No, vamos Sergi No, estoy duro, tío Vamos No podemos fallar Y tú tienes que estar atento, ¿vale? Vale Ponte aquí, ponte aquí Vale, vamos ¡Vale, Valeria, Valeria! ¿Qué? Vale Estoy aquí rastro muerto Pero bueno, déjalo Tengo una pregunta para ti Tenemos una pregunta muy, muy importante Así que una de ellas Ya, por favor Que no podemos perder más tiempo ¿Tú crees que Abril aceptaría una cita conmigo en el cine? Sí, yo creo que sí ¿Seguro tú crees que sí 100%? ¿Tú crees que sí al 100%? No podemos fallar Porque a mí me ha comentado Que bueno, sí Pero yo no la he visto a 100% convencida ¡Hombre, Abril! ¿Qué tal? Estoy desarrollando aquí el libro de la rama máxima Sí, sí, porque está muy chulo A ver, a ver, a ver Está súper chulo Pero no hay nada ¡Eres tonto! ¡A mí, ya no hay un abrazo! Déjame, has tirado mi libro Pero yo venía a darte un abrazo No te has dado mi chino No te he hecho nada Ay, sí que haces un abrazo Y a mí me haces un abrazo No, por tirarme el libro Sí, pues te voy a dar el abrazo del oso ¡El oso del oso! Bueno, ¿cómo te va la vida, Abril? Ah, pues muy bien, la verdad, aquí Está muy contenta, ¿no? Sí, pero mejor vamos a mirar las vistas para allá Que se están muy bonitos, mirad Sí, ¿has visto cómo han tecido estas plantas? Están súper chulas, la verdad Sí, pero la verdad es que mira Pero si siguen iguales ¡Sí! ¡Han crecido! Bueno, han crecido ¡Han crecido! Sí, 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 sí ¡Han crecido! Mira, ¿viste esas flores? Sí, sí ¿Qué es eso? ¿Adivina quién soy? No, no pensé Yo creo que sí Porque ahora mi móvil está muy rara Que no sé qué le está pasando ¿Ah que sí? Es que Abril está demasiado Pero que demasiado, demasiado, demasiado rara ¡Me cago en la maldita leche, tío! Es que no sé qué de maldita mente pasa, tío No es tan difícil Joke o un eye Joke o un eye Un eye 100% Hombre A ver, a ver No ¡No, Joder! ¡No! ¡Aguelto! ¡Sí! ¡Muy maldita! Bueno, me lo pidieron Me lo pidieron, de verdad Me dejé por venir Te quería dar una sorpresa Y ¿sabes qué? ¿Qué? Te he traído dos regalos Bueno, bueno, bueno ¡Dos regalos, eh! Y espera que son bastante caros Solo digo Bueno, Joke Ven a darme los regalos a otra vez Así que tengo una sorpresa Uy, uy, uy ¡Vamos! Es que, chicos, no sé No sé por qué me preguntáis esto a mí Se lo tendrías que preguntar a Abril Aparte Las chicas es que somos muy difíciles Las chicas solo os entendéis con las chicas Por lo cual Que vayas tú a hablar con Abril ¿Y yo por qué? Porque eres una mente femenina como ella Efectivamente Pero eso... ¡Venga, va! ¡Tira, va! ¡Tira, va! ¡Tira, va! ¡Venga, venga! ¡Espavida! ¡Espavida, hombre! ¡Espavida! ¡Ay, ay! Vale, mira, mira Esta es la habitación de Nagar, ¿vale? Lo que pasa es que... Bueno, se la vamos a robar Pero un día no pasa nada, ¿vale? Lo he decorado para ti O sea, para que veas todas las luces ¡Qué guapa! Es muy chula Y bueno, nada Ahora ya me puedes dar los regalos Pero primero de todo Te quería decir Que de verdad Que no me los preenaba para nada O sea, era así Una sorpresa súper grande Bueno, a ver ¿Qué me querías dar? Mira, el primer regalo Como ya sabía Que te gustaba tanto Disneyland París Pues te he querido regalar Una moneda No te creo De 1.200 euros ¿Pero qué dices? ¡Oh, sí! ¡Es de Disney! ¿Esta es la que yo te dije que quería? Sí Oh, lola Mira, para que veáis Esto es... Oh, lola Vale Es de oro De verdad que no me lo creo Muchas gracias No me lo esperaba para nada La voy a... O sea, me la voy a recordar Todo el tiempo De verdad que la voy a guardar Súper bien Porque esto es muy valioso O sea, demasiado Y el segundo regalo Como ya me dijiste Que querías una pulsera de Pandora Pues te la he querido comprar ¿Qué? No, no, no Es imposible Eso es imposible ¡Qué bonito! Esto es preciosa Pero esto vale un pastizal ¿Cómo lo has comprado? Pues nada Con lo que gano Buah, esto es increíble Pero vale un montón de dinero O sea, es increíble Que lo hayas podido comprar No me lo esperaba Y bueno, después de estar dos días En el hospital Pensando y eso Eh... ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? No, no, no La tira para allá Tú, abrí ¿Para qué? ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Bueno, mira Mira lo que me ha regalado Es la pulsera Pandora No, no, no No puedes creer Que me ha regalado esto Esto lo quería hacer Hace un montón de tiempo Que lo miremos juntas Sí, sí Ya lo sé Que lo miremos juntas Pero te lo ha regalado, eh Sí ¿Y cómo es que él está aquí? Bueno, porque yo quiero Que esté aquí Ya, vale Pero es que Arta, Unai Esto no lo saben No, tú calla, eh No, no Cállate, cállate Pero ¿Cómo quieres que me calle, Abril? Que no Que no puedes decirle nada a Unai Ni a Arta Porque primero Arta Si se lo dices a él Se lo va a decir a Unai Y si se lo dices a Unai Pues bueno Esto va a ser una locura a la Max Así que mejor tú Bien calladita ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! Yo tendría cuidado Porque Unai se puede enfadar un montón Y Arta igual Porque no sabe que tiene a Yuc En su casa Entonces, no sé Abril Venga, va Tía, vete aquí Quiero hablar con Yuc Vale, vale Pues te voy a dejar Los voy a dejar solos Tú calla, eh No le digas nada a nadie Vale, Yuc Ni menos a Unai Por favor No Bueno De verdad es que Valeria No interrumpe todo Bueno ¿Qué me estabas diciendo? Bueno, nada La verdad es que nada Pa, pa, pa No, pa, pa Los tienes, no A ver, la mano ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Tenemos Un pequeño problema Bueno, un pequeño problema Muy grande el problema Unai Explica el problema Eh, venga Rápido, rápido Porque no tengo tiempo Venga Vale, vale, vale A ver Eh, ¿cómo se lo puedo decir? Que se ha fugado el Yuc del hospital ¿Qué? ¿Quién? El Yuc No me lo creo 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Estás creerlo? ¿Qué pasa? No se va a hacer un jugo Que te va a hacer un jugo No se va a hacer un jugo para que hace pero que ha venido una y que no ha sido mi culpa pero que hace este ahora aquí no entiendo porque no porque no puede haber gente extraña en mi casa y tampoco puede meter a que pasa que te pasa que te vayas a madrid y yo te vayas por ahí a pelar castañas de hacer lo que quieras pero vuelvo a repetir no me voy a ir para afuera para que no se va a quedar aquí yo si te va la cabeza o que porque porque que haces yo voy como un loco a pegarle que pasa me va a matar con los reales con la m4 vamos a matar pero si te pego un palizón tío me voy a pegar ese palizón pero tu lo has visto como la ha hurcado ahí y empiezo a pegar si claro pero eres deportista te pegas una patada que me la pega le meto un puño anda le meto un puño que haces que pasa no que pasa de que tú me traer a quien te dé la gana y yo no puedo traer a una simple persona que no es nada que no que no te va a hacer nada puedes traer a la gente pero preguntándome a mí es normal yo soy mayor tú eres muy pequeña tú lo que quieres es que esté con un aire por eso me está jodido todo a ver a ver a ver vamos a ver abril vamos a ver vamos a ver cálmate lo que no puede ser es que metas a este personaje por la cara y de repente que una vez se me ponga aquí alteradísimo pues entonces dile a tu hermanito que pare ya porque él y yo no ha hecho nada claro que no ha hecho nada no pero solo se ha peleado y se ha colado aquí en casa hola bro que pasa nada que es un pesado que nada que me ha venido a pegar ¿qué dices? y ha venido a la arte y me ha echado de la habitación ¿te ha venido a pegar? si no puede ser eso bueno te lo juro que como le voy a reventar la cara porque ha entrado el arte o si no lo ha matado lo que vamos a hacer ahora es que vas a quedar aquí sentadito ¿vale? vas a reflexionar sobre las tonterías que estás haciendo porque ya te digo que así no saliga ni con abril ni con nadie ni con nadie yo confío en vosotros sabéis yo sé que vosotros sois mis reales él no lo es lo estoy viendo él no es mi real bueno tío que me duele la cabeza de tanto escuchar sus tonterías esto mira me lo llevo yo no las relaciones a distancia no funcionan ¿vale? y tú eres muy pequeña aún para saberlo yo te lo digo es un consejo personal nada de eso funciona olvídate olvídate de este chaval olvídate de todo céntrate por favor en los estudios que ya sabes lo que ha pasado que suspendiste un montón te vas a ir en septiembre de internado y no vas a tener ni un yuki ni yuko ni yiki nada mira me estoy disfrutando todo lo posible no tú vas a estudiar en un internado en septiembre no me voy a ir en un internado porque tú me lo digas ¿vale? sí porque es lo que ha dicho el director y ojalá yo pudiera cambiar esa decisión pero vosotros habéis sacado muy malas notas y el director no me manda eres tú mi padre vosotros os podéis ir aquí y tú te vas a quedar aquí ahora mismo y ni yuki ni yuko nada ¿te entiendes? ya está bueno me llevo todo esto ¿vale? y quédate aquí estás castigado y esto no lo vuelvas a tocar vale pesado pero cuidado ahora te mando 18 kilómetros que estén callando cuidado cuidado vale bro eh pues como lo vas a hacer nosotros lesionándolo lesionándolo así que vamos pa allá vas a revetarle la cabeza y ya está vas a revetarle y ya está bro vamos va aunque ahora ya no ¡eh! 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 ¿qué haces? ¡dira pa allá! ¿qué estáis? ¿qué estáis? ¡estoy atiendo! sigue más, sigue más 3, 2, 1 ¡dira! ¡pringado! ¡pringado! ¿qué te creías? ¿qué te creías? ahora estoy muy pringado ya va a estar lesionado ahora ¡no! ¡ schools! ¡papá! 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 ¡corre! ¡corre! ¡sal Cena por birIELs, Max! ¡corre! 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 ¡ahhhh! ¡ahhhhh! me habías reventao ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No!